Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo programa de MaricaTV chicos en el cual hoy vamos a hablar de... ¿Vieron que está esto de las cremas y las maquinitas de New Skin? ¿Y usted? ¿Y usted? Vamos a hablar y desarrollar un poquito estos temas. Señor director, la placa por favor. A continuación les voy a tratar de leer lo más rápido posible para que el video se haga lo más corto posible. Un textual que llegó a la redacción de MaricaTV de una chica que se llama Fleur Calvi que parece que la susodicha trabajaba antes para todo esto de las cremitas y de las maquinitas de New Skin y parece que se salió, no sabemos por qué, pero ahora decidió contar la verdadera historia. ¿Qué son estas cremas? ¿Qué son estas máquinas que supuestamente son para embellecernos? Acá en MaricaTV investiga te contamos toda la verdad. El tape señor director. Bueno, bueno, acá va, vamos a tratar de ir rápido, eh. Vamos, vamos. Primero voy a explicar un poco de qué hablo. A, a... Aprender el puto, aprender el puto. Te propone la... La concha de tu tía. A devuelto. Toma 95. Primero voy a explicar un poco de lo que les estoy hablando, dice esta chica Fleur Calvi. Amorosa, amorosa. Habrán visto que desde hace un tiempo a esta parte, mucho perfil de Instagram, denominado como emprendedor, te propone el ya chiste fácil de ser tu propio jefe. O hacer ingresos de forma descomunal, les presento al multilevel marketing. ¿Ok? Multilevel. Sigue. Esto no es nuevo ni casual. Este tipo de empresas se desarrollan durante las crisis económicas y proponen volverte mucho más rico si estás dispuesto a poner tu tiempo, esfuerzo y aplicar el poder de tu mente. ¿Entendés? Ay, boluda, es como que sos como un X-Men, boluda. Moves cosas. Pasada, Nora. Y... Ah, también invertir una gran cantidad de dinero, pero bueno, eso te lo cuentan al final. Ay, como la letra chica. Por eso vos tenés que leer bien la letra chica, gordo, antes de sacarte la tanga. Si no lees bien la letra chica y vos hasta que no veas el billete arriba de la mesa, no te sacás la tanga. ¿Me escuchaste? Hay mucho estafador dando vuelta. Seguimos, seguimos. Estas empresas funcionan de una manera muy sencilla. Primero te captan. En una reunión personal donde das el speech que ellos te enseñan. Yo lo hice, dice ella en primera persona. Luego te cuentan que el secreto de esto no es vender. O sea, porque quedarte solo con las ganancias de ventas si podés ganar el triple. O sea, ¿por qué solo te vas a quedar con las ganancias de lo que vendés si podés ganar el triple reclutando gente a esta sexta macabra? Seguimos, seguimos. ¿Cómo podés hacer para ganar el triple? Y te preguntarás vos porque claramente, ¿cómo te vas a quedar alguna chota si podés estar con tres grandes, ¿entendés? ¿Qué gracia tiene? Obvio que quiero las tres. Quiero triple penetración. Entonces, ella te cuenta cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sumando gente que sume a otra gente. Y así sucesivamente, ¿entendés? Es como gente que ayuda a gente, gente que suma gente, algo así. Ay, por favor, ahora tenés que empezar con el martillito, mi amor. Hay que entender que no es casual que previo a esto nunca en tu vida hayas escuchado el nombre de las empresas. Eso es una estrategia muy clara. So clear. ¿Ok? La cosa funciona así. Y acá es donde se pone la novela. Cuando entras, pertenecés a una red vertical. El que te sumó está encima tuyo. Ay, ay, yo empiezo con toda la matemática, me pierdo. Por eso no podría yo. Ay, porque, ay, no, no sé cómo se hace. ¿Cómo es? Ay, es lo único triple que conozca la triple penetración, chicos. No, por favor. Cuando entras, pertenecés a una red vertical. El que te sumó está encima tuyo. Ah, esa me gusta, ¿eh? Eso ya me gustó. Ya entro, ¿eh? Ay, ay, ay. Que a la vez está abajo del que lo sumó. Y así sucesivamente hasta llegar a los multimillonarios de cada empresa. Esa red cuenta con que vos hagas tus puntos. Magia. Puntos. ¿Entendés? Dólares. ¡Pum! Sos millonaria, rica. ¡Pum! ¡Pum! Las Vegas, viajes. Hombres dotados. Seguimos. La red cuenta con que cada uno haga sus puntos. Es decir, que compren esos puntos con productos de la marca, pero al hacerlo, y es muy probable, tus puntos se los suman al de arriba. Si vos hiciste 300 puntos, el de arriba hizo sus puntos más 300 puntos. ¡Más triste! ¡Más triste! Su superior hace sus 300 puntos más los puntos del que te sumó tus 300 puntos. Y así hasta arriba. Esto tiene una consecuencia clara que niegan, bajo el lema, no se forzó lo suficiente. ¿Entendés? ¿Entendés? Seguimos. No adaptó su mente. Es otro de los speech. El dinero no se multiplica, como tampoco los panes. ¿Entendés? Entonces sigue. La multiplicación de los puntos tiene como consecuencia recibir dinero a partir de una X cantidad de puntos acumulados. Desde ahí, la multiplicación es exponencial. Como el COVID, dice. ¡Ay! ¡Es como la pandemia! A mayor cantidad de puntos, mayor plata. Como la vida misma. Ahora, si la manera de ganar plata es sumando gente, ¿por qué tomarse la molestia de vender? O sea, porque si no sería exactamente igual alterar de la abundancia. Y nadie quiere parecerse a eso. Entonces, al meter la venta en un producto, en el medio, le da una lavada de cara legítima. ¿Entendés? Que hasta este punto no nombré a ninguna empresa, pero ya pueden ir viendo a cuáles me refiero. ¡Niosken! ¡Niosken! Ah, entre otras. Entonces, ¿por qué de golpe influencers como Stephanie D, que no sé quién es, Janina L, y todo el escándalo de Cintia Fernández, por esos productos? Eligen compartirlos sin nombrar la marca. Digo, ¿qué influencer en su sano juicio te publicita algo sin nombrar una marca? ¿No es el sentido del canje? Esto no es un canje, dice de manera letal. Sino que están armando su propia red y aprovechando su influencia para vender los productos que tienen que comprar y sacar su tajada. Y me refiero a la Lumi Spa y ese aparato súper abrasivo que recomiendan pasarse en la cara todas las noches para tener la cara radiante. ¿Entendés? Siendo que la exfoliación física está desaconsejada y puede ser muy Janina. Ahora, ¿por qué no es un negocio legítimo y cuál es la diferencia con, por ejemplo, la línea de Guillermina Valdés? Que no la conocemos, pero supuestamente tiene una línea de Guillermina Valdés. Tenemos poca luz. Producción, luz. Ahora sí. Seguimos. Ahora, ¿por qué no es un negocio legítimo? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la línea que hace Guillermina Valdés? Que no tenía idea. Por el hecho de que para que les vaya bien le tienen que ir mal a un montón de personas. Porque ese es el lema oculto de News Kim. Muda, te quedaste. Las ganancias de las ventas de esos productos, que muchas investigaciones científicas no destacan en eficacia, pueden ser legítimas. Pero, ¿por qué creen que de repente la mayoría del plantel de LAM tiene su página de cuidado de piel? ¿Por qué? ¿Por qué? Tell me why I eat nothing. Ah, no, no, no. Todas de la misma marca y sin pelearse porque las demás las roban el mercado, podríamos arriesgar de que se está armando una red. Red. Este es el color. Este es el corazón. Red, 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 red. Ay, no, para. Y acá viene la dura verdad. Esa me gusta ya. Cuando es, si está dura, a mí me gusta. Sea la verdad o sea la mentira, si es dura, yo la acepto. El marketing multinivel es finito. Ay, ya no me copa tanto. Solo puede multiplicarse 14 veces, que es lo que cubre a toda la población mundial. Solo podés tener 14 personas arriba tuyo. ¿Qué pasa cuando el de abajo no puede sumar? Cuando tiene que poner dinero que no tiene. Y le dice que confíe, que ya le va a ir bien. Y atenti, que lea más. Porque como toda sexta que vive de captar gente, necesita un discurso motivacional estructural fuerte para que la gente siga creyendo. Y no haga cuentas matemáticas. Y ate cabos. Entonces, hay libros. Padre rico, padre pobre, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Reuniones semanales, tipo misa de la red, donde los exitosos hablan de viajes en cruceros para los millonarios y convenciones. Cuando yo entré a AM Way, porque mi papá había muerto y necesitaba ganar dinero, compatibilizando con mis horarios horribles de la facultad, se vio una posibilidad para mantenerme y ayudar en mi casa. Eso no pasó. Y por suerte no le hice perder dinero a nadie más que a mí. Es tan bueno. Los libros fueron lo primero que me hizo ruido. Cuando sos universitario, es difícil que ignores el discurso manipulador que tienen. A eso se le sumaron las reuniones y las convenciones en Rosario y, por supuesto, tuve que invertir para ganar. Nunca en mi vida había visto gente llevando bubucelas por vender detergente o productos de limpieza. Me sentí en una reunión evangélica. No entendía los gritos ni que los millonarios se vistieran de frac y vestido largo como el estereotipo que una persona pobre tiene de un rico. Supuestamente después de eso era imparable. Ahí empezaron los problemas. El primer mes no gané nada y tenía que vender más de 30 productos para recuperar la inversión. Claramente no pude y me daba vergüenza vender. Además, me habían dicho que vender no es necesario para ganar. Ahí empezaron los maltratos. Le había aclarado que mi prioridad era la facultad. Me decían que mi actitud no era la correcta, que llegaba tarde y que me faltaba leer. Lo que me faltaba era gente que pusiera los 8.000 que salía a comprar los 150 puntos mínimos requeridos. Luego de tres meses invertidos, sin red, dos convenciones y libros pagos, me fui cuando el maltrato escaló a un punto que tuve que irme por eso. La violencia psicológica fue lo que me hizo salir. Meses después me llegó la información de cómo funcionaban esas empresas. Si hubiera tenido la información, si hubiera entendido, jamás hubiera entrado. Por eso les digo, ¿quieren tener bien la piel? No gasten 15 lucas en un producto del que nadie quiere decir la marca y que publican completamente gratis. Invertí en una buena dermatóloga. Conclusiones finales. Estas empresas, Newskin, AM Way, Herbalife, etc. Se están haciendo ricas a costa de las ilusiones de la gente desesperada. Les dejo el programa subtitulado de John Oliver, donde una investigación explica el por qué de estas empresas te estafan y te sacan dinero y se aprovechan de tu debilidad emocional, ¿entendés? De tu necesidad de ganar dinero. Pues no. Pues no. Diga basta. Basta de estas empresas piramidales. Basta de estafa. ¿Querés ganar dinero? ¿Querés ser tu propio jefe? No lo dudes más. Prostituite. Ese es el único negocio en el que realmente sos tu propia jefa. Y tu cuerpo es tu empresa. ¿Querés ganar más? Entrená. Bueno chicos, hasta ahí llegó este texto tremendo, controvertido, imparable. Pero es tipo, habla de estafa y de toda esta estafa. La vida es una estafa. Todo el mundo estafa. Todas las empresas estafan. La iglesia misma estafa, chicos. La iglesia es una estafa. Esto no va a ser una estafa, chicos. Pero por favor, es uno más uno, es dos. Y siempre, como en la vida misma, para que mucha gente gane, mucha gente tiene que perder. Es así, chicos. Supongo que cada persona que haga esto, algo debe ganar. Por eso lo sigue haciendo. Si no, no lo haría. Así que supongo que algo debe ganar. Pero es obvio que es un gran circo, de todos modos. Es un gran circo, que te venden los viajes y que toda la verga, pero no es tan así, chicos. Please. Please. La santa memoria de Chanel y el espíritu de Yves Saint Laurent que nos mira desde arriba. Chicas, se los pido, por favor. Así que hagan cualquier otra cosa. No sé. Hagan jugo y vendan jugo en la calle. Jugo de naranja. Loca. Ya está. No tenés que darle plata a nadie. Y nada, te vas. Te compras tres kilos de naranja. Algo más tangible que eso no existe de negocio. Quería hacer negocio, andá a vender jugo de naranja en la calle. Bueno, ahora andá a vender café porque estamos en invierno. Pero en verano andá a vender naranja. ¿Entendés? Es, viste, a mí, nada. Chicos, yo necesito como ver el Bill Metal en el momento. ¿Viste? Esa cosa de promesa futuro. A mí, no, no. Me la baja. A mí de promesas, no. A mí mostrame el pedazo. No me prometas que sos pijona, viste. A mí mostrame lo y yo te digo si acepto o no. Me pongo mal. Bueno, chicos, nada. De esa manera llegamos al final de este programa especial New Skin. Bueno, y les quería contar. ¿Ven que tengo una piel soñada? Bueno, yo estoy usando. Y lo empezaba a vender. Todo era para venderles el producto, viste. Y ella formaba parte de la sexta. Alcanzame las maquinitas. Bueno, si compran esta maquinita, es fabulosa. Y te sale 25 mil pesos. Nada más y nada menos cualquiera tiene esa plata en cambio chico en la casa. Así que te compras esta maquinita fabulosa. Y tu vida va a cambiar. Porque tu piel va a ser otra. Porque si tu piel es otra y vos te ves hermosa. La vida te ve fabulosa y vas a ser rica. ¿Entendés? No hay chance. No hay chance. ¿Querés tener una piel soñada? O sea, cuídate. O sea, la piel es lo que comemos, loca. Hidratate. Exfoliate una vez por semana. Ay, chicos. Hay tanta cosa natural para que la piel esté soñada. Por favor. Muy pronto voy a sacar mi crema hecha con leche de chongos. ¿Entendés? Es una crema mega carísima. Y que te hace fabulosa la piel. ¿Quieres tener la piel fabulosa como yo? No te pierdas este producto. La nueva crema, chicos. Miren, esta crema es fabulosa. Fabulosa. ¿No saben cómo te deja el rostro nuevo, boluda? Está hecha a base de prepucio de toro y leche de burro. Es fabulosa. No sabés cómo te deja. Es súper natural. Así que, chicos, píranmela. Compranla que van a quedar así. Mirá. Queda soñada, espléndida. Y cuando te la pones en la cara, ya con una sola aplicación. Ay, ¿no sabés cómo ponértela? Súper fácil. Es como la teatrical. Haces así. ¿Puede salir la concha de tu tía? Estoy haciendo un programa. Ahí va. La pones en el dedo así. Abrís así. Mirá. Haces. Un, dos, tres puntitos. Abrís. Y le metes acá, ¿ves? Ahí está. Ahí se abre la piel. Haces así. Y pasás. ¿Te das cuenta? ¿Ves la tonicidad que tiene esta crema? Es fabulosa. Se nota que es de leche de burro real, ¿entendés? Se hace con leche de activo 100%. Que están en escasez. Bueno, ¿sabés lo que sale? Esta crema es carísima. Entonces, tipo, vos te la pasás así. Y te queda el rostro fabuloso, ¿ves? Se siente. Se siente el saborcito a la leche de chongo, ¿viste? Es fabulosa. Podés elegir porque tenés la de 20 por 5. Que es la base. Es la que empieza, ¿viste? Que esa es buena. Pero la buenísima que tenés que comprar es la de chongo 100% gaucho. 23 por 7. Esa te deja la piel soñada. Pero impresionante. Es un cambio. ¡Bum! Día y la noche. Radical. Radical. Así que, chicos, ya saben. Si quieren esta nueva crema, no puedo mostrar la marca. No puedo decir la crema. No puedo decir la marca. Pero, tipo, si quieren esta nueva crema, no duden en llamarme a mí, chicos. Lo buenísimo de esta crema es que también la podés tomar, boluda. O sea, es vía oral. Agarras una gotita de la crema, ¿viste? Es así. Mira que sale así. Mira cómo sale. Mira. Así, un poquitito. Y te la podés comer. Así, mirá. Riquísima. Te la comes. ¿Entendés? La tomás a la crema. Vía oral. Y los resultados son aún mejores, ¿entendés? O también podés agarrar la crema. Agarrás así y te la pones en la cola. ¿Entendés? Viste que la cola absorbe todo. La cola es una esponja, boluda. Vos la pones en la cola y es como que te pega de una manera fabulosa esta crema. Y tu piel va a ser de 15 de vuelta, boluda. Beauty forever. Y es muy fácil. Si querés esta crema, es muy fácil. La cremita sola esta sale 25 mil pesos, ¿sí? Tranqui. Tenés que comprar esta crema junto con otra crema más que sale 15. Vos te compras esas dos cremas y después viene un libro porque tenés que aprender a usarlas. Porque yo te lo digo ahora, pero te vas a olvidar. Así que necesitas el librito, que el librito te sale 45 mil pesos. Bueno, todo lo podés pagar en cuotas. Y después, vos cuando empezás a vender, recuperás todo eso. Es súper fácil. Y también tenés que meter gente. Necesitamos como que se lo digas a tus amiguitas, ¿entendés? Primero se lo decís a 15 amigas. Habiendo convencido ya a tus 15 amigas, ya te devolvemos 20 pesos. De lo que invertiste, ¿entendés? O sea, vos le decís a 15 amigas que vendan la crema y después nosotros te devolvemos a vos. De los 40 mil pesos de los papeles más los 25 más los 15, que son 25, son 15, son 30, son 40. De los 80 mil pesos, te devolvemos 20 pesos. ¿Entendés? Es impresionante, boluda. En unos años recaudás todo lo que invertiste y ya empezás a ganar. Así que más o menos, cuando vos tenés unos 85 años, ya podés empezar a disfrutar de los beneficios de esta crema fabulosa. ¿Entendés? Y te hacés millonaria, boluda. O sea, ¿qué estás esperando para sumarte? Te espero. Acá abajo va a aparecer el mail donde tenés que mandar tu mail si querés esta crema soñada de prepucio de toro y leche de burro. ¿Ok? Acordate, tenés tres. Tenés la de 20 por 5, que es la base. Tenés la de 22 por 6. Y tenés la de 23 por 7, que esa es la plus gold con hilos de oro, que te deja brillosa. Espléndida. ¿Te la pones? Nueva. Nueva. ¿Entendés? Así que bueno, chicos, de esta manera llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a mi canal. Hago clic acá, me suscribo a mi canal. Hago clic acá, veo el próximo programa. Y los veo en el próximo programa de Marica TV. Y espero verlos con su piel soñada. Chao, chao.